Señores y señores, en este vídeo vamos a ver por qué creemos que sí, las acciones de Tesla van a ver un stock split muy, muy pronto. Veremos la fecha exacta, veremos todas estas migas de información que Elon Musk nos está dejando. Entenderemos un poco mejor a quién está detrás de esta tremendísima empresa. Y además vamos a ver cómo podemos invertir, si realmente, bueno, creemos que vamos a tener un split o quizás no lo creemos. Vamos a poder tener, digamos, estos dos movimientos. Ahora mismo las acciones de Tesla están cayendo ligeramente. Bueno, si está veniendo un 2%, habríamos con un 4%, pero simplemente quiero recordaros dos detalles bastante rápidos. La última vez que teníamos un stock split era el 8 del 11, era justo aquí mismo. Si os dais cuenta, aquí es donde empezaba el recorrido tremendísimo de las acciones de Tesla. De 273 aproximadamente pre-split a 502, un 81% de revalorización en apenas tres semanas. Como estamos viendo, del 11 del 8 al 1 de septiembre. Podría pasar algo relativamente similar ahora con las acciones de Tesla. Quizás las mismas ya se estén adelantando. Además que también recordaros que el split lo veíamos el 8 del 11 y al dividirlo entre cinco acciones, si recordamos, bueno, aquí lo tenemos, las acciones de Tesla estaban unos 1.300 dólares. 270 serían 1.300 dólares, ni más ni menos. Ahora las acciones de Tesla están unos 1.154, así que, bueno, estamos bastante cerca. Hay de veras que muchísimas información, muchísimos breadcrumbs, muchísimas migas de pan que Elon Musk nos va dejando. ¿Sabéis estos tweets que Elon Musk tuitea y que decimos, pero qué está tuiteando este hombre que no tiene sentido? ¿Esta imagen? ¿Este quote? No, sí que tiene sentido. Sí que tiene sentido. Bueno, vamos a, digamos, resumirlo todo con los eventos que tiene aquí RobGraphs en su thread. RobGraphs es un compositor at RobGraph 3.0. Si no lo seguís, echar un vistazo, darle like y agradecerle todo este trabajo que ha realizado. Pero también recordaros que no solo toda la información que ha, digamos, recaudado aquí RobGraphs han sido todos estos breadcrumbs que Elon Musk nos está dejando. Todavía hay muchísima más información. Pero bueno, vamos entonces a empezar desde el principio. La primera vez que Elon Musk entonces tuiteaba que las acciones de Tesla están muy caras, algo que, bueno, hacía y veíamos como las acciones de Tesla caían casi un 10%, era el primero de mayo a las 8 y 11. Y aunque digamos, el primero de mayo a las 8 y 11, ¿qué quieres decir, Bernardo? Bueno, el primero de mayo podría ser visto como 1-5, un split de una acción a 5. Y a las 8 y 11 está clarísimo que sería el 11 del 8, es decir, en agosto, el día 11, justo el día que se comunicaba el split. Y digo, Bernardo, 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 ¿qué me estás contando? Bueno, 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 a ver, esto digamos es la primera pista. A Elon Musk le gusta mucho, digamos, jugar a esto y tan solo. Pero tiene sentido una vez que ya han pasado los eventos, luego nos fijamos y decimos, ajá, sí que nos estabas intentando decir esto. Bueno, continuamos entonces. También recordaréis este tweet de Elon Musk, 12-9 orbital flights, o bueno, 129 orbital flights. ¿Por qué no tuiteaba 128, o 120, o 118? ¿Por qué tuiteaba 12-19? ¿Por qué tuiteaba 12-19? Bueno, efectivamente lo que estamos, o la comunidad Tesla, lo que está pensando es que vamos a vivir, un stock split, el 9 de diciembre de este mismo año, ¿de acuerdo? 12 del 9. Bueno, Bernardo, ya te estás flipando. 12 del 9 no quiere decir nada, pues Elon Musk está aburrido. Tuiteó 129. Bueno, ok, puede ser. ¿De acuerdo? Continuamos entonces, además que Gary Black, no sé si lo seguís, echarle un vistazo también, otro gran analista de Tesla y de otras compañías de growth. También apuntaba que en todos estos cohetes teníamos nueve thrusters. Decía, 12 millones de pounds of thrust y nueve middle thrusters. 12-9. Bueno, no pasa nada. También cabe mencionar que este tuit había sido enviado, ups, no era este tuit, no sé qué otro tuit tenemos, había sido enviado a las, no sé si lo tenemos aquí, justo está, 12 millones de pounds of lift-off. ¿A qué hora? A las 4.20. 4.20. No sé si veis ahí los números que Elon Musk nos está queriendo dejar. 420 puede significar muchas cosas, pero si dividimos 4, 4.20 entre 4 nos queda 1.5. ¿Pensamos demasiado? Puede ser. Coincidencias, como dice Rob Graves, puede ser, puede ser que pensemos demasiado. Fijaros entonces ahora en algo que Gary Black apuntaba y es tremendísimamente interesante. Como os digo, bueno, Gary Black es un gran inversor, un gran CIO que se dedica principalmente a acciones de crecimiento. Lo que estamos viendo en pantalla son, digamos, los movimientos que tenía Elon Musk a la hora de vender sus acciones. Y fijaros como durante la semana pasada sí que vendía, bueno, hace dos semanas mejor dicho, sí que vendía de manera, digamos, directa. Pero luego tiene esto que se llama 10B5-1. ¿Qué es el 10B5-1? 10B5-1 significa que son ventas de acciones que el equipo directivo realiza de manera automática. Sabemos que, por ejemplo, antes de earnings, el equipo directivo no puede realizar ventas de acciones o antes de que se acabe anunciando un evento. Así que normalmente los equipos directivos para, digamos, asegurarse de que tienen dinero y de que pueden vender acciones, como que siempre dejan un número de acciones y lo van cambiando, bueno, que se van a vender de manera automática durante el próximo trimestre, durante el próximo X tiempo, ¿de acuerdo? Entonces en este caso, da la casualidad de la vida que Elon Musk se decantaba por un número de acciones que era 934-091, ¿de acuerdo? Aquí no hay un 12 y no hay un 9 por ahora, ¿vale? Entonces, bueno, el 8 de noviembre, lunes, se vendía, se volvió a ejecutar el lunes y se volvió a ejecutar el martes. Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? ¿Por qué nos llama esto la atención? Bueno, porque si a esto lo que realmente lo vamos a dividir, no sé si lo tenemos aquí mismo, si vamos a coger entonces ahora la cifra de 1209 y escribirlo en 12,092021, es decir, 12,921, 12,092021, si dividimos entonces, mi teléfono, si dividimos entonces este 1209, no sé si me estáis entendiendo, ahora mismo lo que estamos conjeturando literalmente es que esta cifra que acabamos de ver, la vamos a volver a poner en pantalla porque a lo mejor nos estamos liando un tanto demasiado, aquí la tenemos, ¿de acuerdo? Si entonces sabemos que en teoría el stock split sería el 12,092021, ¿de acuerdo? En Estados Unidos, escribir primero un mes, después el día, después el año. Sería efectivamente esta cifra, no sé si lo podéis ver ahí, vamos a poner una pantalla grandota, ahí lo tenemos, 12092021, ¿ok? ¿vale? Ahora vamos a dividir 12,092021, lo vamos a dividir entre 9,34091, ¿vale? Lo vamos a dividir, ¿qué sale en la pantalla? No sé si lo veis, pero sale un 12,9, sale el 9 de diciembre. La cosa no se queda ahí, sin embargo, la cosa no se queda ahí como continúa muy bien Rob Graves, ¿sí? No tengo un iPhone, pero los que tengáis un iPhone lo vais a poder comprobar. Porque si ahora mismo cogemos el resto de cifras, es decir, este 4, este 5, este 2, este 2 y este 8, que obviamente nos van a sobrar del 12, 9, 4, 5, 2, 2, 8, si lo sumamos sale 21. Efectivamente, 12, 9, 21. Todavía más, si tenemos un iPhone y en vez de ponerlo así, lo ponemos en esta dirección, sabemos que, bueno, de manera automática, la calculadora se hace un poco más grande y nos muestra más dígitos, ¿verdad? Bueno, pues este es el caso, así que si le inclinamos la calculadora en vez de 12, 9, 4, 5, 2, 2, 8, nos saldría 9, 12, 9, 4, 8, todo esto, perfecto. Si ahora, en vez de sumar el 4, 5, 2, 2, 8 y que nos salga 21, sumamos el resto de cifras, hay un problema, porque aquí como estamos viendo es 9, 4, 5, 2, 2, 8, 0. ¿Pero el 0 lo sumamos o no? Es un 8 y un 0 es un 80. Y fijaros hasta dónde llega la cosa. Es un 8, 0, 80. Bueno, pues Elon Musk tuiteaba, así porque sí, en medio de una discusión que estaban teniendo Lex Friedman, también otro seguidor de Tesla, estaba, digamos, evocando algo, bueno, no, el 0 habría que tenerlo en cuenta porque es el más importante, bla, 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 bla. Y de repente Elon Musk de la nada contesta y dice, nothing matters, nada importa. No sé si es un rollo metálica o es un rollo que simplemente está medio loco y el señor Elon Musk ya acaba titulando, nothing matters. Ok, poco después, como estamos viendo, 0 is a cool concept. El 0 es un concepto bastante cool, es decir, es un concepto que importa, nada importa, el 0 importa. Así que bueno, siguiendo con lo mismo, obviamente vamos a tener que tomarlo en cuenta. Así que si sumamos 4 más 5 más 2 más 2 más 80, porque importa, no es que no importe, si no importase no lo sumamos, ¿verdad? Más 3 más 4, es decir, sumamos todos los decimales que tenemos justo aquí, ¿qué número nos va a dar? 12, 9. Yo no sé cómo estáis vosotros, pero yo cuando empecé a leer este tuit, y este tuit lo leía el fin de semana y no teníamos tiempo para hacer el vídeo, pero cuando me leí este tuit dije, hay que comprar acciones de Tesla. Ya está, se acabó. Fantástico. Pero todavía hay más, y es que todavía hay muchísimo, muchísimo más. Vamos a ver, todavía teníamos otro que hace no mucho, el mismo Rob Graves acababa, digamos, diciendo, mira, es que todavía hay más, aquí tenemos un guarantee, bla bla bla, lo tenemos aquí arriba, disculpenme, aquí está. Fijaros entonces en un tuit que Elon Musk acababa lanzando. Esto era un tuit totalmente de nuevo de estos aleatorios. We are talking with news staff of history, el señor Durant. ¿Señor Durant? ¿El señor Durant? ¿Que nació el 9 de diciembre? ¡Chan, chan, chan! No hay, es decir, luego también Elon Musk acababa tuiteando una guerra de vikingos, que también era en el 1291. Hay mogollón de información, hay mogollón de, digamos, breadcrumbs, hay mogollón de, bueno, de migas de pan, que Elon Musk parece que nos está dejando a todos a través de Twitter y que nos está diciendo, oye, sí, hay un stock split, señores y señores, hay un stock split el 12 del 9. Ahora, ¿cómo vamos a poder jugar con este stock split? ¿Cómo vamos a poder, digamos, beneficiarnos del mismo? Ahora mismo parece que durante los últimos días, viernes, sábado, domingo, es un poco cuando se empezaba a generar este hype, incluso un poco el jueves aproximadamente, cuando se empezaba a coger un poco más de ritmo, pero como estamos viendo las acciones de Tesla parece que están reviviendo, parece que se están intentando adelantar a este evento del 12 del 9, que aquí mismo lo tenemos, Weevil no me deja señalarlo, pero bueno, lo tenemos justo aquí. Es decir, bueno, estamos aproximadamente dos semanas, un poco más allá del 12 del 9. Si las acciones de Tesla lleguen a este ritmo, podrían bien estar ya adelantándose, podrían estar a 1.300, 1.400 o incluso 1.500, por pura especulación. Entendemos entonces que si las acciones de Tesla llegan al 12 del 9 y no tenemos este stock split, acabarán cayendo. Es más, yo me imagino perfectamente que el 6, 7 u 8 de diciembre vamos a ver bastante presión bajista en Tesla, porque creo que con todo esto que está saliendo ahora, incluso están empezando a salir las noticias y tal, creo que se puede generar bastante momentum, pura especulación, como sabemos, pura especulación, miguitas que nos deje y lo más, a lo mejor nos está troleando, y puede ser que las acciones de Tesla se vengan hacia arriba de sobremanera. ¿Quiere esto decir entonces que deberíamos de comprar acciones de Tesla y venderlas contra el 8 o el 9? ¿O quiere decir que mejor esperar a ver si hay esta caída y las podemos comprar? Ah, difícil de decir de manera personal, cada poco tiempo sabéis que compro acciones de Tesla, la última vez compraba justo estos niveles hace un par de semanas, si mal no me equivoco, y si tengo la oportunidad de volver a comprar, si no se mueve mucho durante las próximas semanas, es posible que vuelva a comprar. No me gustaría más que seguir incrementando mis posiciones de Tesla, que llegásemos a un stock split que tiene tan solo todo el sentido, porque sabemos lo que le gusta Elon Musk, los retail investors, y sabemos que los retail investors normalmente no pueden pagar, comprar una acción a 1.200 dólares, los retail investors pues tenemos unos 200 dólares al mes, bueno, pues compramos una acción de Tesla, una acción de Tesla, lo que sea. Entonces, tengo casi total confianza de que sí, vamos a ver un stock split, con lo cual, bueno, si ya nos gusta la compañía de Tesla, comprar ahora acciones de Tesla para que, digamos, beneficiarnos de este quizás otro 80%, que si va a venir a 1.800 o casi 2.000 dólares sería marcanudo. Me espero también una corrección, llegado el stock split, me espero que las acciones se disparen y luego se corrijan quizás a los 1.200, 1.300, 1.400, el tiempo lo dirá. También deciros que cuando hay un stock split no quiere decir absolutamente nada para la compañía, de manera fundamental la compañía sigue funcionando exactamente igual. De manera, a la hora de decir, tenemos más acciones de Tesla, sí, pero cada acción vale menos. Así que nuestro tanto por ciento de, que tanto por ciento somos dueños de Tesla es exactamente lo mismo. Lo único que pasa, en mi opinión, es que cuando un equipo directivo dice, vamos a realizar un stock split es que tiene mucha confianza en cómo va a evolucionar, no solo la compañía, sino la acción. Porque no creo que haya muchos equipos directivos que quieran hacer un stock split para que luego vean que sus acciones caen y caen a 10 dólares, 5 dólares, es subóptimo, ¿verdad? Entonces, lo que le interesa a un equipo directivo es, bueno, realizamos un stock split porque estoy seguro de que la acción va a seguir subiendo, porque la compañía va a seguir entregando. Y creo que es algo que vamos a vivir. Vamos, creo que es algo que Elon Musk, ya tan solo él sabe, es decir, todo el plan que tenemos para Tesla para el próximo año, para los próximos dos años. Y creo que también va un poco por adelantado sabiendo que las acciones de Tesla pueden seguir subiendo sin ninguna duda. Así que no creo que le cueste mucho realizar este stock split. A la hora entonces de saber cuándo entrar, yo si tenemos algún pullback de Tesla por debajo de 1.100 o 1.050 dólares, obviamente me encantaría volver a entrar. No lo sé exactamente si lo vamos a tener. Daros de cuenta que, ¿quién sabe esto? Al menos por ahora solo somos nosotros, un pequeño grupo de gente que le gusta ver vídeos de Tesla o tweets de Tesla, que sigue a Elon Musk y cada vez que Elon Musk tuitea, pues nos sale una notificación para ver qué nos estás contando, qué estás diciendo exactamente, a qué hora lo publicaste y qué día lo publicaste. Pero cuanto más nos acerquemos a este 9 del 12, más hype vamos a tener, más especulación. Y más me espero que las acciones de Tesla sigan subiendo. Así que, bueno, yo incluso aprovecharía un día como hoy, fijaros la debilidad que están teniendo las acciones de Tesla hoy mismo. De hecho, ¡guau! Desde que empezamos a grabar este vídeo, las acciones de Tesla pasaron de 1.188 a 1.132. Quizás aprovecharía este tipo de movimientos para incrementar posiciones o para empezar posiciones si quisiera jugar este stock split. ¿Qué puede pasar? Daros cuenta, como decíamos, que si no pasan las acciones de Tesla, pues, hemos llegado el 12 del 9 o sobre todo el 12 del 10, si no hay stock split, las acciones de Tesla podrían venirse hacia abajo de manera bastante agresiva. Pero bueno, señores y señores, aquí lo tenéis. De veras que hay muchísimos otros tweetsmats por parte de Elon Musk, que nos está diciendo de una manera bastante rara que vamos a tener un stock split. Un 50%, en serio, aquí está, aquí está, este, esto fue dibujado, si mal no me acuerdo, en el 1291, si mal, no lo ponen por aquí, vaya por Dios, pero efectivamente sí que lo teníamos por ahí. Echarle un vistazo, bueno, hay de todo en el timeline de Elon Musk, obviamente si os queréis pasar un buen rato, no dudar en echarle un vistazo. Señoras y señores, vamos a dejarlo entonces hasta aquí. Espero que como siempre hayan disfrutado de este vídeo. Si quieren apoyar al canal, no se olviden de darle al botón de suscribirte, campanita, botonazo de me gusta, chequear los links de la descripción del vídeo, especialmente el link para unirse a nuestro grupo privado Discord, donde manejamos un portfolio de más de 1.200 dólares. Tenemos acciones de Tesla y cada vez 1.200 también. 120.000 dólares y cada vez que compramos y vendemos acciones, os lo dejo saber con las tesis de inversión, precios objetivos, noticias diarias del mercado, oportunidades de compras en el mercado, diarias de ventas también, trades a corto, medio y largo plazo. Tenemos también movimientos de cobertura con opciones, tenemos un club de libro también súper interesante. Todo ahí abajo, dentro de poco, subiremos los precios para nuevos miembros. Así que, si quizás os interesa, de veras que os recomiendo uniros. De hecho, espero que como siempre hayáis disfrutado. Yo me despido de todos ustedes, hasta el próximo vídeo.